Chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Feliz día, feliz día del amor, de la amistad para todos. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la clase de lenguaje. Hoy vamos a continuar viendo las oraciones compuestas y vamos a aprender a reconocer cuándo es que nos encontramos con una oración compuesta por subordinación sustantiva. Listo, voy a proceder entonces a compartir la pantalla. Ok, chicos, ¿me confirman si se puede ver, por favor? ¿Cómo estás, James? Buenas tardes. Sí se puede ver, ¿no? Listo. Entonces, en clases anteriores, en la clase pasada, habíamos visto la diferencia de una oración compuesta, coordinada, de una oración compuesta, coordinada, yuxtapuesta y coordinada conjuntiva, ¿correcto? Además, también observamos estas conjunciones, cómo debíamos utilizarlas y estaban clasificadas según lo que queríamos obviamente dar a conocer en la siguiente proposición, aparte de la proposición principal, ¿no? Entonces, habíamos visto, también se había recalcado de que una oración compuesta, coordinada, las proposiciones tienen el mismo nivel sintáctico. En cambio, en una proposición compuesta, subordinada, una de ellas va a depender de la otra oración, ¿sí? Bien, entonces vamos a colocar dos ejemplitos antes ya de arrancar con las diferentes funciones que cumplen las oraciones subordinadas. Por ejemplo, a ver, con esta primera lámina. Muy bien, acá dicen que la oración compuesta por subordinación es aquella que está conformada por dos o más proposiciones. Claro, una oración que tiene más de una idea, más de una proposición, es una oración compuesta, ¿correcto? Ahora, acá en las oraciones compuestas por subordinación, una de ellas es la proposición principal, ¿correcto? Las otras son las proposiciones que dependen de esta. Por eso dice, ¿no?, que tienen diferente valor sintáctico. Vamos a ponerlo ahí con rojito. Entonces, simplemente para recordar, para recordar y para contrastar la diferencia entre una oración simple o una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada, vamos a colocar acá unos ejemplitos. Por ejemplo, un ratito. Ahí está. Listo. Una primera oración podría ser... Ahí está. Una oración dos podría ser... Y una oración tres podría ser... Y una oración tres podría ser... Muy bien, entonces, miren, observen estas oraciones. Acá en el caso uno, tenemos... Ella está estudiando mucho para el examen. Ella está estudiando mucho para el examen. Acá solamente estamos observando una proposición, una sola idea. Esta única idea, si nosotros desmembramos esta oración, tenemos acá el sujeto y acá tenemos el predicado. Y todo esto es una perífrasis verbal, sí, es una perífrasis verbal que está siendo del núcleo el predicado. Entonces, lo que tenemos acá es simplemente una oración simple. Correcto. Pero es acá que ya se ven dos proposiciones, ¿no? No comas esas... Ahí voy a decir. No comas esas peras. No comas esas peras, mira, verbo uno, están muy verdes. Verbo dos, dos ideas, dos proposiciones. ¿Qué habíamos dicho? Que las oraciones compuestas podrían presentarse como coordinadas justapuestas o como coordinadas conjuntivas. En este caso, las dos ideas, las dos proposiciones están siendo coordinadas o siendo relacionadas por dos puntos, ¿no? O sea, en vez de escribir no comas esas peras, ya que están muy verdes o porque están muy verdes, he decidido colocar los dos puntos, ¿sí? Y se ve claramente, además, que es una oración compuesta, coordinada, justapuesta, porque esta proposición no depende de la otra, ¿no? No tienen el mismo valor sintáctico. Yo puedo decir no comas esas peras y también puedo decir están muy verdes. ¿Correcto? Ahora acá, no tengo tiempo, pero te atenderé. Nuevamente, tengo una proposición y tengo también otra proposición. Ahí se ve claramente los verbos, ¿no? Pero en este caso, ahora yo estoy coordinando las dos ideas con una conjunción, con una conjunción adversativa. Este tipo de conjunciones sirven para luego introducir una proposición que se opone a la anterior, ¿no? No tengo tiempo, pero te atenderé. Entonces, acá tengo una oración compuesta, coordinada, conjuntiva. ¿Correcto? pero ya en las oraciones subordinadas, repito, una de las proposiciones, una de las proposiciones va a tener diferente valor sintáctico. Entonces, acá tenemos dos ejemplos, ¿no? Es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Es una disciplina científica que estudia el sistema nervioso y todos sus aspectos. Entonces, nosotros podemos observar que este verbo que está acá es el verbo principal. Por lo tanto, corresponde a la proposición principal, ¿no? Pero el verbo que figura en esta proposición es el verbo subordinado. ¿Correcto? Ahora, estas proposiciones subordinadas van a tener ciertas marcas, ¿sí? Como, por ejemplo, pronombres relativos que nos van a ayudar a identificarlas porque suelen introducirse con ciertas palabras que en adelante vamos a explicar. Lo mismo acá, ¿no? Cuando alguien lee estas palabras, su cerebro envía señales a los músculos del ojo. Nuevamente, tenemos acá el verbo principal, ¿sí? Que es envía, que es el verbo principal, por lo tanto, esa es la proposición principal. Y observamos que en esta oración también, ¿sí? Se ha presentado una proposición subordinada que está siendo introducida por un pronombre relativo que es el cuando, ¿no? Y es una proposición porque figura acá el verbo, ¿no? El verbo lee, pero que es el verbo subordinado. Entonces, esa es la diferencia entre una oración compuesta coordinada y una oración compuesta subordinada. Repito, en una subordinada el valor sintáctico es diferente de la proposición principal a la proposición subordinada. Bien. Ahora, las clases de oraciones compuestas por subordinación son sustantivas, son adjetivas y adverbiales. Entonces, lo que tú tienes que hacer es justamente reconocerlas. Si una oración compuesta por subordinación es sustantiva, quiere decir que esa proposición está cumpliendo las veces de un sustantivo, ¿correcto? Por eso es que la clasificación está en función del desempeño que tiene dentro de la oración, ¿correcto? Por eso, ahí nosotros observamos que las proposiciones subordinadas pueden ser sustantivas, porque actúan como sustantivos, adjetivas porque actúan como adjetivos y adverbiales porque actúan como los adverbios, ¿sí? Simplemente que ya no se va a presentar como una palabrita porque tú sabes reconocer y tú sabes los sustantivos qué papel cumplen en las oraciones, ¿no? Pero estas proposiciones, sí, obviamente van a aparecer con verbos, con verbos subordinados, pero esta proposición en la oración está cumpliendo el papel de un sustantivo. Por lo tanto, si cumple el papel de un sustantivo, va a, además, adquirir las funciones de los sustantivos. Los sustantivos tenían diferentes funciones, ¿no? Muy bien. Entonces, ahí ya nos están colocando algunos ejemplitos, ¿no? Dice, por ejemplo, es cierto que las formas espontáneas de desarrollo parecen una condición necesaria para las formas de funcionamiento cognoscitivo. Entonces, si nosotros observamos esa oración, lo que estamos viendo acá es un verbo copulativo, ¿no? Sí. Ahí está. Y es el verbo principal, además, ¿no? Ahí no lo sombreo porque no se va a ver. Lo sombreo de azul. Y ahí está. Y luego estamos observando, ¿sí? Que a esta proposición principal, que es es cierto, se le está agregando otra idea, otra proposición que está siendo introducida por el pronombre relativo, que este pronombre relativo, sí, es un clásico para introducir, sí, o es un pronombre muy común que suele introducir proposiciones subordinadas en oraciones compuestas. Además, también existen ciertas también formas de identificar las proposiciones subordinadas porque suelen reemplazarse o se pueden reemplazar por pronombres, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es cierto eso? ¿no? ¿Qué es cierto que las formas espontáneas de desarrollo parecen una condición necesaria para las formas de funcionamiento cognoscitivo? Entonces, estamos viendo que esta es una proposición subordinada, ¿sí? y este sencillamente es el verbo subordinado, el verbo principal está acá en la proposición principal, ¿sí? Si nosotros observamos esta oración, vemos de que la proposición subordinada está haciendo el papel de sujeto, ¿no? Que las formas espontáneas de desarrollo parecen una condición necesaria para las reformas de funcionamiento cognoscitivo es cierto. Recuerda que la posición puede estar al inicio o al final. La idea es que nosotros la sepamos identificar. Lo mismo pasa con las proposiciones subordinadas adjetivas, ¿no? Que lo vamos a ver en las siguientes clases. Hoy nos vamos a concentrar solamente en las sustantivas, ¿no? Ahora, pues, las veces de adjetivo, ¿no? El estudio biológico del cerebro es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles. Entonces, estamos viendo que la proposición principal está acá, ¿no? El estudio, ¿sí? El estudio es un área multidisciplinar que abarca muchos niveles. Este es el verbo de la proposición principal, ¿sí? Y esto, esta proposición que ves acá y es una proposición porque tiene verbo, está modificando, ¿sí? a multidisciplinar, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Está dando más información de multidisciplinar. Entonces, se está comportando como un adjetivo. Y acá, cuando vemos estas oraciones, esta oración, vemos lo siguiente, dice, Bernstein propuso la hipótesis de la membrana porosa para descubrir el proceso de conducción eléctrica en las neuronas. Muy bien, entonces, estamos viendo acá el verbo principal, ¿sí? Bernstein propuso la hipótesis de la membrana porosa y luego vemos una subordinación que está siendo introducida por para. Entonces, nosotros podemos hacer las mismas preguntas que hacemos cuando queremos hallar las circunstancias de cómo se ha desarrollado, ¿no? una acción. Entonces, Bernstein propuso la hipótesis de la membrana porosa ¿para qué? Para describir el proceso de conducción eléctrica en las neuronas. Entonces, estamos viendo que se está comportando como un adverbio, ¿no? Que cumple la función de complemento circunstancial. Entonces, así se nos pueden presentar las diferentes proposiciones subordinadas dentro de las oraciones compuestas y nosotros con todo el conocimiento que ya hemos venido adquiriendo y más la práctica vamos a poder identificarlas. Bien, vamos entonces con la lámina de ejercicios, la lámina 1. Acá simplemente te están pidiendo que identifiques las oraciones compuestas por subordinación. Solamente te están pidiendo eso, que identifiques si si alguna de ellas es una oración compuesta subordinada porque tal vez por allí también hayan proposiciones compuestas coordinadas. ¿Sí? Entonces, chequeemos, chequeemos y empecemos la identificación. A, Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas. Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas. allí tendremos una oración compuesta subordinada, coordinada o simple. profesora, ¿usted cree que podría colocar la diapositiva dos un segundo, por favor? Claro, ¿esta? Esa es la dos, ¿esa quieres ver o la la tres? Sí, está bien, muchas gracias. Ah, ya, listo. Ok, estamos en el análisis de la primera, ¿no? La A. Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas. ¿Qué tipo de oración será? ¿Simple, compuesta coordinada o compuesta subordinada? Simple. Ok, me dicen por acá me dicen simple en el audio alguien quiere opinar o responder en el chat, ¿están de acuerdo que es simple? Compuesta subordinada compuesta subordinada tengo dos respuestas diferentes, alguien más ¿no? Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas. muy bien, entonces, a ver, vamos a chequear ya, Santiago descubrió, este es el verbo principal, ¿no? Santiago descubrió, ¿sí? ¿Qué descubrió eso? ¿Sí? ¿Qué descubrió eso? Además, tiene marcas, tiene marcas que nos indican que esto es una proposición subordinada, ¿no? El pronombre relativo ¿qué? ¿Se acuerdan que les dije que los pronombres relativos ¿qué? suelen introducir esas proposiciones subordinadas y es una proposición subordinada porque miren, acá está el verbo, ¿sí? Aquí está el verbo, ¿correcto? Sí, es una proposición, hay presencia de verbo, ¿correcto? Yo lo puedo reemplazar también por un eso, ¿no? Santiago descubrió eso, Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas, entonces, acá estamos viendo una proposición compuesta por subordinación, ¿sí? compuesta por subordinación. Muy bien, a ver, vamos con la B, ¿cómo nos va con la B, ya? Van a describir los restos arqueológicos encontrados en la Huaca. Van a describir los restos arqueológicos encontrados en la Huaca. ¿sí? ¿qué tenemos en la B? Tenemos una simple, una compuesta coordinada o una compuesta subordinada. ¿sí? Ah, ya, ahorita vamos a ver los ejemplos, Ximena. Ok, Aníbal dice que la B es una simple. A ver, ¿alguien tiene otra respuesta? Compuesta subordinada. Ya tengo ahora una respuesta diferente a la de Aníbal. ¿Alguien más? Compuesta subordinada. Compuesta subordinada también. Bien, tengo dos respuestas que me dicen que es una compuesta subordinada y tengo solamente una persona que me dice que es una oración simple. Vamos a ver el comportamiento del verbo, ¿no? Es allí. Van a describir los restos arqueológicos encontrados en la huaca. Lo que estamos observando es una proposición. A ver, vamos a describir los restos arqueológicos encontrados en la huaca. sí, sí, estamos viendo solamente una proposición, ¿no? Lo que tenemos acá es una perífrasis verbal. Sí, es como decir describamos los restos arqueológicos encontrados en la huaca, ¿no? esto, por si acaso, no es un verbo, si tú observas esto, esto simplemente es un adjetivo, ¿no? Entonces, no tenemos oración compuesta. Lo que tenemos es una oración simple, ¿no? una oración simple. Entonces, si nos quieren poner un poco difícil la identificación de las oraciones compuestas, nos van a poner ejemplos, ¿sí? en donde haya perífrasis verbales, porque como en las perífrasis verbales suele haber más de un verbo, entonces, de alguna manera, si no hemos ensayado, practicado bien el tema, nos podemos confundir, ¿sí? Entonces, ante la duda, lo conviertes en un verbo simple, para que tengas mucha seguridad, ¿no? Repito, esto es una perífrasis verbal, que corresponde a la idea de la oración, que solamente nos dan una sola idea, ¿sí? Van a describir los restos arqueológicos encontrados en la huaca. Bien, a ver, sigamos, sigamos, sigamos observando la C. Ellos escriben que escriben en el chat durante la clase de lenguaje. Ya, yo creo que esa ya la vas a sacar al toque, ¿ah? A ver, ellos escriben que escriben en el chat durante la clase de lenguaje. Bien, simple. Ok, simple me dicen. Una manera, repito, de hallar rápidamente proposiciones subordinadas en oraciones compuestas es que suelen estar introducidas por pronombres relativos como el que, por ejemplo, ¿ya? Y también estas suelen sustituirse, o sea, toda la proposición suele sustituirse por pronombres como eso o como lo, ¿ya? Por ejemplo, cuando yo digo Santiago descubrió eso, Santiago descubrió que existen tres tipos principales de neuronas. Además, me aseguro porque veo claramente allí un pronombre relativo que es el que, ¿no? Y es una proposición porque tiene presencia de verbo existen, pero es un verbo subordinado porque el verbo principal es descubrido. En el caso B tenemos una perífrasis verbal, no podemos desmembrar ese conjunto de verbos porque corresponden al núcleo del predicado de esa oración simple, ¿no? Y en el caso C que tenemos, a ver, en el caso C que tenemos, ellos escriben, ellos escriben, estamos viendo que escriben es el verbo principal, ¿no? Que escriben eso, y miren, está introducido por el pronombre relativo. Es una proposición, sí, es una proposición, tiene presencia de verbo, pero el verbo principal es escriben, sí, ellos escriben eso, ellos lo escriben, sí, ellos escriben que escriben en el chat durante la clase de lenguaje. Entonces, allí que tenemos una oración compuesta. pero si nos damos cuenta de la información que nos están dando, es una oración compuesta, pero este es una conjunción completiva, ¿no? Sí, esta es una oración completiva, ¿no? Ellos escriben, escriben en el chat durante la clase de lenguaje, es una oración coordinada, compuesta, conjuntiva, ¿correcto? A ver, vamos a ver la D. Estudian las neuronas allá, a ver, lo voy a colocar por acá, para que lo tengan apuntado, vamos a bajar esto, déjame para que le puedan tomar la foto, ¿no? ya, mira, las proposiciones subordinadas, sustantivas, ¿sí? Tú las puedes reemplazar, por ejemplo, por pronombres neutros, ¿sí? Puedes reemplazarlas, ¿sí? por pronombres, como por ejemplo, eso y lo, es una manera, ¿ya? pero al final cada quien tiene su estrategia, ¿no? Por ejemplo, para que se vea más o menos esa figura, voy a hacer el ejemplo, yo coloco la oración tu amigo, tu amigo no me dijo eso, y ahora voy a escribir una oración compuesta, tu amigo no me lo dijo, me lo dijo, acá, por ejemplo, tu amigo no me dijo, ¿cómo se llama? ¿correcto? Entonces, miren, se dan cuenta, acá tenemos el verbo principal, acá tenemos el verbo principal, y acá tenemos el verbo principal, en este caso, solamente vemos oraciones simples, ¿no? ¿sí? Oraciones simples, oraciones simples, pero en base a lo anterior, ahora he construido una compuesta, tu amigo no me dijo cómo se llamaba, acá ya tengo una proposición subordinada, ¿correcto? Y si tú te das cuenta, todo esto, toda esta proposición subordinada, lo voy a pintar otro color, mejor, sí, puede ser reemplazable con eso, ¿no? ¿ves? Tu amigo no me dijo eso, tu amigo no me lo dijo, ¿correcto? es una manera. Sí, de repente si le toman una fotito ahí, para que lo tengas en cuenta. Listo, seguimos entonces con el análisis. muy bien, en la D dice, estudian las neuronas que codifican la ubicación espacial de los mamíferos. Estudian las neuronas que codifican la ubicación espacial de los mamíferos. ¿Qué habrá allí una subordinada o solamente una simple? Ok, Simena, tengo una respuesta, me dicen que hay una subordinada ahí. ¿Qué no? ¿Qué es ¿qué es ¿Alguien más está de acuerdo con Ximena o hay alguna respuesta diferente? Ok, Aníbal también dice que hay una subordinada ahí. Chequeamos entonces. Estudian las neuronas. Acá estamos viendo el verbo principal, ¿no? Estudian las neuronas, ¿sí? Que codifican la ubicación espacial de los mamíferos. Entonces, estamos viendo que esta proposición subordinada está modificando neuronas, ¿no? No, se dan cuenta el comportamiento que está teniendo esta proposición subordinada, ¿sí? Está complementando a neuronas. Y sí, es una proposición porque tiene presencia de verbo. Además, también vemos la presencia de un pronombre relativo, el que, el famoso que, que está introduciendo esta subordinación. Entonces, sí tengo una oración compuesta subordinada. En este ejercicio solamente me están pidiendo que identifique si hay compuestas por subordinación. No me están pidiendo que identifique si son sustantivas, si son adjetivas, si son adverbiales, porque todavía no lo he explicado a profundidad. Ahora, solamente he mencionado cómo se presentan estas oraciones compuestas subordinadas, ¿no? Acá en esta lámina anterior te dije que pueden ser sustantivas, adjetivas y adverbiales, ¿sí? Y luego voy a explicar ya lo que corresponde a oraciones compuestas subordinadas. Y en la siguiente clase vamos a ver ya adjetivas y adverbiales, ¿correcto? Muy bien, entonces vamos ahora con la E. El neurotransmisor va unido a receptores superficiales y las señales químicas se retraducen a eléctricas. Observa el comportamiento de las dos ideas, porque sí, puede ser una oración compuesta, pero de repente no es subordinada, es solamente coordinada, ¿ya? Entonces chequea, ¿en la E hay subordinación? ¿Es una simple o es una coordinada? Una coordinada. Ok, mi amigo me dice que es coordinada y a la vez Simena respondió lo mismo. Ella ve una coordinación ahí de dos proposiciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Chicos, tranquilos porque conforme van mirando bastantes ejemplos, se van dando cuenta y el cerebrito ya se va dando cuenta de cómo se presentan estas oraciones. Al principio como que cuesta un poco, pero después tanto ejercicio, tanto contacto con ejemplos se hace más fácil. Muy bien, vamos a ver entonces. Vamos a ver, dice acá. El neurotransmisor va unido a receptores. Va unido a receptores. Acá estamos viendo claramente, sí, una proposición, ¿no? Y acá, y las señales químicas se retraducen, ¿no? Hay dos proposiciones, pero si nosotros observamos, una no depende de la otra. Más bien, las dos proposiciones están siendo relacionadas por una conjunción coculativa. O sea, se ha añadido otra idea más a este texto, ¿no? A esta oración. Y como están relacionadas, es una oración compuesta coordinada. Sí, entonces no hay una subordinación ahí. Muy bien, vamos con la F. Los niños han seguido estudiando karate durante las vacaciones de julio. A ver, ¿qué observas allí? Los niños han seguido estudiando karate durante las vacaciones de julio. Simple. Ok, me dicen en el audio que es simple. ¿Alguna otra participación? Ok, Simena indica que es simple. ¿Alguien más? Ok. Ok, miren, chequeamos. Los niños han seguido estudiando karate durante las vacaciones de julio. Es como decir, los niños estudian, ¿no? Estudiaron karate durante las vacaciones de julio o estudiaban karate durante las vacaciones de julio. No puede reemplazarse fácilmente por un verbo en pasado imperfectivo, ¿no? Entonces, lo que tenemos acá simplemente es una perífrasis verbal. No podemos desmembrar esto para nada, ¿no? Si no, no tiene sentido. Es una perífrasis verbal y no hay ni coordinación ni subordinación. Es una oración simple. Muy bien. Vamos con la G. A ver, ¿qué tenemos en la G? En la G dice, la consideración de que no existiría una locación concreta de las funciones cerebrales los inquietaba. También lo puedo leer así si quiero, ¿no? Los inquietaba la consideración de que no existiría una locación concreta de las funciones cerebrales. ¿Habrá ahí una subordinación? ¿Habrá presencia de una proposición principal? Gracias. Aníbal, ¿respondiste? Creo que has respondido, ¿no, Aníbal? Dices que ahí sí hay subordinación en la G. Ok, Aníbal respondió que en la G hay subordinación. ¿Alguien más? Simple. Ok, en el audio me dicen que es simple. Ya, a ver, ¿quién más? Tengo dos respuestas diferentes. Ok. Ya, uno me dice que es simple, otro me dice que es subordinado. Vamos a chequear, ¿ya? Dice, la consideración de que no existiría una locación concreta de las funciones cerebrales los inquietaba. Y yo hice luego un juego ahí de lectura, ¿no? Dije que también se podía leer. Los inquietaba la consideración de que no existiera una locación concreta de las funciones cerebrales. Bien, acá lo que estamos observando es que la proposición principal está acá, ¿no? En los inquietaba. Esta es la proposición principal, ¿no? Luego estamos viendo acá la presencia de otro verbo, ¿no? Y esta proposición está siendo introducida con un pronombre relativo que además está siendo acompañado, mira, de una preposición. O sea, que si tú chequeas y analizas, estamos viendo de que esto está actuando como un complemento, ¿no? Es un complemento, mira. La consideración de que no existiría. ¿Se acuerdan cuando vimos los complementos de nombre, los complementos de verbo? ¿Se acuerdan? Cuando vimos esa función, ya acá estamos viendo claramente lo mismo, pero como proposición subordinada, ¿no? Entonces, sí hay una subordinación acá, ¿sí? Sí. Sí hay una subordinación. Y repito, si tú vas más allá, te das cuenta que esta subordinación, ¿sí? De que no existiría una locación de las funciones cerebrales, ¿sí? Actúa como complemento del nombre consideración. Repito, la idea solamente es hallar la subordinación. Yo lo que estoy pidiendo que haya todavía la función porque vamos a ver ejemplos. Pero lo hago porque seguramente viste el qué, el de, y como que por allí te costó identificarlo. ¿Correcto? Entonces, sí hay una subordinación. Oración compuesta subordinada. En la H, a ver. Bien descansa media hora después del almuerzo, bien se acuesta más temprano. Esta sí la sacas al toque. Porque yo me imagino que has repasado la clase anterior, ¿no? Tú tienes que tener ese ritmo de trabajo. Tú tienes que repasar lo aprendido en la clase anterior, ¿sí? Porque todo está relacionado. Entonces, bien descansa media hora después del almuerzo, bien se acuesta más temprano. Allí estamos viendo una conjunción peculiar que no se usa así nada más, pero que sirve para alternar funciones. Entonces, estoy ante una oración compuesta o simple. Bien. 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 Ok, Simena dice que es una compuesta coordinada. ¿Estamos de acuerdo con ella? A ver, vamos a chequear ya. Bien, acá tengo. Bien, descansa media hora después del almuerzo. Acá tengo una acción, una proposición, y luego dice bien se acuesta más temprano. Tengo nuevamente otra acción. Por el tipo de conjunción que alterna las acciones, me doy cuenta que se trata de una oración compuesta coordinada conjuntiva. ¿No es cierto? Sí, muy bien. Excelente. Excelente, no hay subordinación ahí. Ambas proposiciones tienen el mismo nivel, ¿no? Una no depende de la otra. Y luego en la I, hacer mapas conceptuales resultan muy interesantes y beneficiosos en el estudio. Ok, ella primero trata de hallar cuál es esa proposición principal, cuál es ese verbo base. De toda la oración compuesta. Hacer mapas conceptuales resulta muy interesante y beneficioso. Luego trata de aplicar ese reemplazo que te enseñé, ¿no? Se puede reemplazar. Realmente se puede reemplazar con algo, con eso, con lo. Pero hay proposiciones subordinadas que por su función son reemplazables exactamente más con una palabra que con otra palabra. ¿Correcto? Hacer mapas conceptuales resulta muy interesante y beneficioso en el estudio. Bien, estamos ante una subordinada, coordinada o simple. Bien. Una coordinada. Ok, coordinada, me dicen. ¿Alguien más? Bien. Bien. ¿Qué dicen chicos? ¿Coordinada? ¿Es coordinada? A ver, vamos a chequear, ¿ya? Hacer mapas conceptuales resulta muy interesante y beneficioso en el estudio. Bien, estamos observando acá que el verbo principal es resulta, ¿no? Resulta muy interesante y beneficioso en el estudio. ¿Qué resulta muy interesante y beneficioso en el estudio? Eso. O sea, hacer mapas conceptuales. Entonces, este sería el verbo subordinada. Esta sería la proposición subordinada de la proposición principal. Entonces, sí estamos ante una oración compuesta subordinada. Muy bien, chicos, entonces hemos tratado de hacer un ejercicio para el reconocimiento de cómo se te pueden presentar las simples con perífrasis verbales. Cuidado que te confundas, ¿sí? Acá, las coordinadas, ¿no? Y las subordinadas que se te pueden presentar de diferentes tipos. Sustantivas, adjetivas y también adverbiales. Entonces, lo importante es que tengas bien claro, ¿ya? La diferencia de una simple y de una compuesta. Voy ya nuevamente acá a escribir ejemplos para que la tengas bien clarita. Entonces, mira, por ejemplo, el consumo, el consumo de alcohol perjudica la salud. Sí, el consumo de alcohol perjudica, ahí, perjudica la salud. Ahora acá, beber demasiado alcohol perjudica la salud. Acá yo estoy ante una simple, ¿no? El consumo de alcohol perjudica la salud, ¿no? Acá está mi verbo principal de mi oración simple, ¿no? Sí, esa es mi frase nominal, ¿no? Esa es mi frase nominal. Sí, y esto de acá es mi frase verbal, ¿no? Y acá tengo el núcleo del predicado. Correcto, el verbo principal. Pero mira cómo yo esta oración simple, yo la puedo redactar como una oración compuesta. Entonces, para que sea compuesta, yo tengo que, obviamente, escribir más de un verbo. Sí, y he colocado beber demasiado perjudica la salud, ¿no? ¿Te has dado cuenta ahora cómo yo he reemplazado la frase nominal por una proposición? Sí, por una proposición subordinada. ¿Qué está haciendo encima de qué? De sujeto, ¿no? Y es sustantiva, porque los sustantivos hacen de sujetos en las oraciones. Entonces, tú tienes que ver claramente que esa proposición subordinada, sí, esté haciendo las veces de un sustantivo. Correcto, y lo mismo sucede con las adjetivas y con las adverbiales que les vamos a ver en la siguiente clase. Ok, ahora, vamos a chequear a continuación cómo estas proposiciones subordinadas sustantivas van a cumplir diferentes funciones. ¿Y qué funciones son esas? Son las mismas funciones que cumple un sustantivo. ¿Correcto? Sí. Entonces, repito. Una proposición subordinada sustantiva cumple o desempeña funciones de un sustantivo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿qué funciones desempeñaba un sustantivo a función de sujeto, de atributo también, no es cierto? Las frases nominales, por ejemplo, nombres, acuérdate, sustantivo nombre, sí, recuerda cuál es el núcleo de una frase nominal, un nombre, un sustantivo, de objeto directo, ¿no es cierto? De complemento de complemento de verbo, de complemento de nombre, de complemento adjetivo. Entonces, reitero, una proposición subordinada sustantiva es una proposición que desempeña en la oración compuesta la función de una frase nominal, ¿sí? Y recuerda que una frase nominal es un sustantivo o un pronombre, ¿sí? Y recuerda la clase de la frase nominal. Recuerda las frases nominales todas las funciones que hacían. Esas justamente, sujeto, atributo, objeto directo, etcétera. ¿Sí? Entonces, es lo mismo, simplemente que se presentan como proposiciones ahora. ¿Ya? Ahora, ¿cómo identificarlas más fácilmente? Ok. Las proposiciones subordinadas sustantivas de sujeto suelen introducirse con infinitivos. Beber, comer, reír, trabajar, ¿ya? Los infinitivos. Los que terminan en ar, er, ir. Por eso es que ahí ves una R con un guión antes de la R que está diciéndote, ¿sí? Que suelen introducirse con estos verbos infinitivos. Otra manera de que se puedan presentar este tipo de oraciones subordinadas sustantivas, por ejemplo, es con conjunciones como el que, ¿sí? También con pronombres interrogativos, ahí le han colocado partícula interrogativa como el qué, como el quién, como el dónde, cuál, cuándo, cómo, quiénes, cuáles, ¿sí? Cuánto, ¿cuánto, correcto? También se te pueden presentar con, por ejemplo, el sí, ¿no? Y también se pueden presentar a nivel de don. Entonces, en general, en general, una proposición subordinada sustantiva va a tener esos elementos. Además, lo que te dije, ¿no? Que los puedes reemplazar por lo, por eso, por aquello, por esto, etcétera, ¿sí? Pero acá, en esta lámina, estamos viendo ya específicamente una proposición subordinada sustantiva de sujeto. De sujeto, ¿ya? Entonces, me están diciendo, una proposición subordinada que esté haciendo las veces de sujeto suele aparecer con infinitivos, ¿sí? Suele aparecer con pronombres relativos como el qué. Suele aparecer también con pronombres interrogativos, que es lo que estamos viendo ahí. Ya, entonces, son algunas marcas que nos van a ayudar a identificar si la proposición subordinada está haciendo el papel o la función de sujeto en la oración. Bien, entonces, vamos a chequear ahí, ¿no? Vamos a chequear ahí ejemplos. Por ejemplo, dice, organizarse bien previamente conviene mucho. Entonces, si tú miras, si tú miras la oración, estamos viendo que la oración principal es esta, es que es el verbo principal. Conviene mucho, ¿no? Tú puedes aplicar lo que, lo que te dije hace un rato, ¿no? ¿Qué conviene mucho? Organizarse bien previamente. O sea, ¿qué conviene mucho eso? ¿Qué conviene mucho aquello? ¿Qué conviene mucho esto? ¿Sí? Ese reemplazo con los pronombres también te puede ayudar mucho. Ahora, si tú te fijas, mira, el verbo de la proposición subordinada es un infinitivo. Claro que estamos viendo acá que hay un pronombre enclítico. Recuerda que los pronombres enclíticos vienen pegados a los verbos, ¿no? ¿Sí? Pero te estás dando cuenta de esta partícula, ¿sí? De esta partícula que suelen tener las proposiciones subordinadas que están haciendo de sujeto. Entonces, toda esta proposición subordinada es el sujeto. Organizarse bien previamente conviene mucho. ¿Sí? ¿De qué se está hablando en el predicado? Ah, se está hablando de organizarse bien previamente. Recuerda que el sujeto es el tema de la predicación. ¿Sí? Y este sujeto ha aparecido como una proposición subordinada, no como una frase nominal, ¿no es cierto? Ha aparecido como una proposición subordinada y, ¿cómo lo sabes? Porque las proposiciones, recuerda, tienen verbos que no es el verbo principal. Y cuando es una proposición subordinada de sujeto, suele aparecer ese verbo en infinitivo. Pero al final, tú tienes que analizar la oración, ¿no? Tú no vas a mirar solamente las marcas, las partículas. No, 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 no te vayas a parametrar. Esos son apoyos, recursos y apoyos para el reconocimiento y la identificación. Tú tienes que analizar cómo esta proposición se está comportando en la oración. Entonces, tú te estás dando cuenta que conviene mucho si está hablando de organizarse bien previamente. Luego acá dice, ¿Es menester declarar nuestros ingresos laborales a la SUNAT? Estamos viendo que esta es la proposición principal, ¿no? ¿Correcto? Y vemos acá una proposición subordinada que también ha aparecido con esta partícula, ¿sí? Del infinitivo. Declarar. Acuérdate. Ar, er, ir. Ar, er, ir. Sí, ahí. Muy bien, entonces, declarar nuestros ingresos laborales a la SUNAT es menester. ¿Correcto? Nuevamente tenemos un sujeto. ¿Sí? Declarar nuestros ingresos laborales a la SUNAT es menester. Acá, en la predicación, ¿de quién se está hablando? De declarar nuestros ingresos laborales a la SUNAT. Sujeto, nuevamente. ¿Correcto? ¿Correcto? Y acá, entender la bioquímica como una disciplina fue necesario. ¿Qué fue necesario? Eso. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Qué es menester? Eso. ¿Correcto? Bueno, voy a colocar acá. Bueno, voy a colocar acá. De repente, las maneras de cómo reemplazar. Para que te acuerdes, ¿no? Reemplazar. ¿Por eso? ¿Sí? Bien. Ahora, te dicen también que las proposiciones subordinadas sustantivas de sujeto suelen aparecer también con los pronombres relativos como el qué. ¿Sí? ¿Sí? Vemos ahí tres ejemplos, ¿no? Que el agotamiento no lo vencerá motiva a la mayoría. ¿Qué motiva a la mayoría eso? ¿De qué se está hablando en la predicación principal? De la que el agotamiento no lo vencerá. Entonces, es que tenemos la proposición subordinada. Este es el verbo principal. ¿Sí? Y se está hablando que el agotamiento no lo vencerá motiva a la mayoría. Entonces, mira cómo esta proposición subordinada, y este el verbo es una proposición, está siendo introducida por el pronombre relativo qué. Y es sujeto porque se está hablando de eso, ¿no? En el predicado. Luego dice, me alegró mucho que obtuvieras el grado académico de magíster. ¿Sí? Me alegró mucho eso. Que obtuvieras el grado académico de magíster. Nuevamente, una proposición subordinada. Está ahí la presencia del verbo. Subordinado porque el verbo principal es esto. Alegro. Y acá es motivador que te den palabras de aliento y confianza. Se está diciendo que lo motivador es esto, ¿no? Que te den palabras de aliento y confianza. Está dando un atributo a esto. ¿Sí? Se está dando un atributo a esto. Ahí están las partículas que me indican que se trata, de todas maneras, de una sustantiva de sujeto. ¿Sí? Siempre chequeando que esa proposición subordinada tenga verbo, ¿ah? Correcto. Si no tiene verbo, entonces no es una proposición. Ojo. ¿Sí? Y acá este es el verbo principal. Una proposición subordinada sustantiva de sujeto también puede ser introducida o puede aparecer no solamente con pronombres relativos como el que. También puede aparecer con esas partículas interrogativas que ya mencioné anteriormente, ¿no? Acá tenemos al cuándo. Acá tenemos al dónde. Acá tenemos al qué, por ejemplo. ¿No? Y son proposiciones, sí, que están los verbos. ¿No es cierto? Aquí están los verbos. Ahora, los verbos principales son estos, ¿no? Nos inquieta, ¿sí? Cuando llegaremos a Italia nos inquieta. Entonces, acá en la predicación está hablándose, ¿sí? De cuándo llegaremos a Italia. Está siendo de sujeto, ¿no? Y acá, ¿dónde se escondió mi gato? Es un misterio. ¿Qué es un misterio? Es, o sea, ¿dónde se escondió mi gato? ¿Sí? ¿Qué efecto físico existe en la atracción? No, perdón. ¿Qué efecto físico existe en la atracción? Fue explicado por el doctor Puente. ¿Qué fue explicado por el doctor Puente? ¿Qué efecto físico existe en la atracción? ¿Sí? Entonces, también estamos observando acá ejemplos de cómo las proposiciones subordinadas sustantivos de sujeto pueden aparecer. ¿Sí? Con todas estas marcas de la subordinación. Pero recuerda que tú tienes que chequear que realmente sea eso el tema de la predicación. El tema, ¿sí? De la proposición principal. Para declararlo como sujeto. ¿Correcto? Muy bien. A ver, espero que se haya entendido. Vamos a comprobarlo acá. Porque acá nos están diciendo que subrayemos las proposiciones subordinadas sustantivas en función de sujeto. O sea, hay que hallar si allí hay oraciones compuestas y que las proposiciones subordinadas estén haciendo de sujeto. Entonces, utiliza las estrategias que tú creas conveniente. ¿Cuál se te hace más fácil? Ya. Utiliza las estrategias que creas conveniente. Y luego indica si realmente esa oración tiene una subordinación que esté haciendo de sujeto. ¿Ok? Muy bien. A ver. A ver, esta A dice, estar en la universidad es una cosa de locos. Estar en la universidad es una cosa de locos. Ahí vemos claramente dos proposiciones. ¿No es cierto? Estamos viendo dos proposiciones. Acá tenemos un verbo y acá tenemos otro verbo. ¿Cuál de los dos es el verbo principal? ¿Estar o es? ¿Estar o es? Un núcleo de predicado, un verbo principal puede aparecer en infinitivo, como verboide, solo si está en una perífrasis verbal, ¿no? Solo si está en una perífrasis verbal, ¿no es cierto? Ahora, cuando se dice es una cosa de locos, ¿de qué se está hablando? Cuando se dice es una cosa de locos, ¿de qué se está hablando? ¿De estar en la universidad? Entonces, esto es el predicado y el tema de la predicación es estar en la universidad. Se está diciendo que estar en la universidad es una cosa de locos. Entonces, estar en la universidad está cumpliendo el papel de sujeto. Sí, ¿no es cierto? Porque el sujeto es el tema de la predicación, ¿no? ¿Correcto? Y este sujeto, este sujeto no es una frase nominal, ¿no? Porque como frase nominal y como una oración simple pudo haberse escrito así, ¿no? La universidad es una cosa de locos, ¿no? Es una cosa de locos, ¿no es cierto? Pero lo que sí ha hecho ahí es reemplazar la frase nominal en la universidad por una proposición. ¿Por qué? Porque hay presencia, sí, de un verbo en su forma no personal. Y los sujetos, como lo habíamos explicado acá, las proposiciones subordinadas que hacen de sujeto suelen aparecer con verbos infinitivos. Y justo es lo que estamos viendo ahí. ¿Correcto? Entonces, el verbo principal es este. Este es el verbo principal. Recuerden que el verbo principal aparece en la proposición principal, no en la proposición subordinada. ¿Correcto, chicos? Muy bien. A ver, vamos ahora a ver. La siguiente, ya. Ya se desmorona todo. Ya, dice. Es primordial presentar los documentos a tiempo. Es primordial presentar los documentos a tiempo. El mismo análisis de la A. Se está hablando de algo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Es primordial presentar los documentos a tiempos. ¿Cuál es el sujeto? Presentar todos los documentos a tiempo. Muy bien, excelente. Claro, se está hablando de que es primordial algo, ¿no? ¿Cuál es que sea algo? Presentar todos los documentos a tiempo. Es primordial eso. Esto es el sujeto. Ahora, ¿este sujeto es una proposición subordinada? Sí es una proposición subordinada, profesora. ¿A qué está? Tiene presencia de un verbo en su forma no personal o como infinitivo. Y eso es una marca que suelen tener justamente los sujetos. El verbo principal es es. Correcto, chicos. Sí, entonces ya miren, poquito a poquito ya están agarrando la onda, ¿ya? Bien. Vamos entonces rápidamente. La subordinada las voy a sombrar de amarillo, ¿ya? Perfecto. Perfecto. Sí hay acá sujeto también. Vamos entonces ahora con la C. Pasar mucho tiempo en las redes puede resultar perjudicial. ¿Cuál es el sujeto? ¿De qué se está hablando? Pasar mucho tiempo en las redes puede ser perjudicial. ¿Cuál es el sujeto? Pasar mucho tiempo en las redes puede ser perjudicial. Muy bien. Muy bien. Se está hablando de que puede ser perjudicial pasar mucho tiempo en las redes. Este es el sujeto, ¿no es cierto? Sí. Acá tenemos al, la proposición principal. Se está hablando de que puede resultar perjudicial pasar mucho tiempo en las redes. Y justo, ¿no? Mira, también es un sujeto que tiene esta partícula o este verbo infinito. El verboide. ¿Sí? Bien. Vamos ahora con la D. Permanecer mucho tiempo frente a la computadora afecta la visión. ¿De qué se está hablando? ¿De qué se está hablando? Se está diciendo que afecta la visión algo. Entonces, de eso se está hablando, ¿no? Entonces, chicos, díganme ustedes. ¿Cuál es la proposición subordinada y qué función está cumpliendo? ¿Cuál es el sujeto ahí? Permanecer mucho tiempo frente a la computadora. Es un sujeto que también se ha presentado como una proposición subordinada. ¿No es cierto? Este es el verbo principal. El predicado es afecta la visión. Ahí está el verbo de la proposición principal. Bien, seguimos. Que el derrame de petróleo arruinó varios ecosistemas fue comprobado. Que el derrame de petróleo arruinó varios ecosistemas fue comprobado. ¿Cuál es el sujeto? Fue comprobado. ¿Que el derrame del petróleo arruinó varios ecosistemas? Sí. Acuérdense, aparte de que ustedes traten de identificar cuál es el tema de la predicación, acuérdense de esas marcas significativas. Las proposiciones subordinadas suelen aparecer con marcas significativas, como los verbos en infinitivo, ¿no es cierto? Como pronombres relativos, en el caso de la E, y además habíamos visto también como partículas interrogativas. ¿Sí? Entonces, esto ya es un indicador que esta es una proposición subordinada. Entonces, si te has dado cuenta es la misma dinámica de lo anterior, ¿no? Se está hablando de que algo fue comprobado. Además, no te olvides también de que puedes utilizar la estrategia de reemplazarlo, ¿no? Con eso, con aquello. ¿Correcto? Entonces, se está hablando de que fue comprobado que eso y eso que es el derrame de petróleo arruinó varios ecosistemas, ¿no es cierto? Ahora, ¿tengo yo una marca y sí es una proposición? Mira, aquí está el verbo. Pero el verbo principal es esto, fue comprobado. El verbo de la proposición principal es una perífrasis verbal. ¿Sí? Entonces, se está diciendo que fue comprobado que el derrame de petróleo arruinó varios ecosistemas. Es un sujeto también. Es el tema de la predicación, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Vamos con la F. ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Eran totalmente desconocidas. A ver. Aplica las estrategias que quieras. Y luego cerciórate. ¿Qué? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones? Eran totalmente desconocidas. ¿De qué se está hablando? ¿Cuál es el tema de la predicación? ¿De cuáles eran sus verdaderas intenciones? Muy bien. Entonces, acá se está hablando de cuáles eran sus verdaderas intenciones. Este es el verbo de la proposición principal. Y acá se está hablando de esto. Esto es el sujeto. Recuerda que la predicación, sí, tiene como tema el sujeto. Y mira, tiene una marca típica de las subordinadas. Y acá está además el verbo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Parece incierto cómo lograron susistir por tantos días sin alimento. Bien. ¿Cuál es el sujeto? ¿Cuál es el sujeto? ¿Cómo lograron susistir por tantos días sin alimento? Excelente. ¿Ya ven? Y mira, una partícula, presencia de verbo. Esto es el verbo principal, ¿no? Parece incierto. ¿No es cierto? Ahí está el sujeto. Excelente. ¿Ya? Vamos ahora con la H. Preocupa que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. Preocupa que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. También puedes aplicar la estrategia del reemplazo. Bien, ¿cuál es el sujeto? A ver, aplica la estrategia y luego chequea esas marcas de reconocimiento. ¿Cómo se introducen a subordinadas? ¿Cuál es el sujeto? Que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. Lo máximo. Que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. Preocupa. O al revés, ya. Preocupa que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. Mira, esta marquita. Sí es. Mira, acá tiene. Sí, el verbo subordinado, que encima es como una perífrasis, ¿no? Pero este es el verbo principal. ¿Qué preocupa? Eso. Que aún no se hayan comunicado con ninguno de sus familiares. Vamos con la I. ¿Quién será la responsable de los depósitos? Fue consultado varias veces hoy. Ok. Acá, ¿cuál es el sujeto? Sí. ¿Quién será la responsable de los depósitos? Excelente. Este es el verbo principal, una perífrasis, ¿no? Fue consultado varias veces hoy. Y este está haciendo de sujeto. Correcto. Al igual que acá. Esto hacía de sujeto. ¿Es una proposición? Claro que sí. Es una proposición. Tiene presencia de verbo y es una subordinada. Además, tiene presencia de partículas interrogativas. Muy bien, chicos. Entonces, miren cómo conforme fueron identificando, ya se les hacía más rápido, ¿no? Hallar a esta proposición subordinada que en todos los casos hizo de sujeto. En todos los casos hizo de sujeto. Muy bien, entonces, así como hace de sujeto, también hace de objeto directo, pues, ¿no? Porque si es una subordinada sustantiva, entonces también hará las veces de objeto directo. Porque es una de las funciones de la frase nominal, ¿no? Bien, entonces, también hay marcas. También hay marcas. Obviamente, lo que tú tienes que chequear es de que ese objeto directo que aparece como proposición, ese objeto directo tenga esa acción transitiva. O sea, que el verbo principal, ¿sí?, toda su acción recaiga en esa proposición subordinada. Es la única manera para que sea objeto directo. Tiene que ver, tiene que haber un verbo transitivo, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿otras formas de poder hallar al objeto directo? Bueno, tener en cuenta la misma dinámica que las subordinadas sustantivas, ¿no? Las puedes reemplazar con eso, las puedes reemplazar con algo. Pueden también aparecer con infinitivos, con pronombres que, con la conjunción sí, y también con partículas interrogativas. Prácticamente que tiene las mismas características, si te has dado cuenta. Ah, y hay algo que no han colocado acá, que de repente está acá. Que suele aparecer, sí está. Que suele aparecer también, sí. Con los dos puntos, ¿ya? Después de los dos puntos en citas textuales. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, mira, observa, observa. Estas proposiciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo, ¿no? Pueden ser directas, o sea, las vas a ver en citas textuales. Gandhi dijo, esta es la proposición principal, eso, ¿no? La felicidad es cuando lo que piensas, dices y haces, están en armonía. ¿Ves? Dos puntos ahí. Correcto, citas textual. Luther King sostuvo. El final de nuestras vidas comienza el día que nos volvemos silenciosos sobre las cosas que importan. ¿Sí? Escas son las directas, son fáciles de hallar. Claro, estamos viendo que el verbo sostuvo recae sobre toda esa proposición, ¿no? Y es una proposición, obviamente, ¿sí? Comienza, es el verbo subordinado acá y acá es, es el verbo subordinado. Todo esto, ¿no? Es una subordinación. Todo esto es una subordinación de la proposición principal que es esta. Porque toda la transición del verbo decir y el verbo sostener recae sobre ese elemento. Entonces, ahí es fácil de hallar. Ahora, se nos pueden presentar también objetos directos que pueden aparecer con infinitivos, ¿sí? Con infinitivos. Pueden aparecer con pronombres relativos como el qué. Pueden aparecer con la conjunción sí. Correcto. Pueden aparecer con también partículas interrogativas. Acá nos han colocado un ejemplo con el cómo. Pero en todos los casos tenemos que darnos cuenta que esa proposición subordinada realmente está siendo de objeto directo. Entonces, para que sea de objeto directo, quiere decir que el verbo principal es un verbo transitivo y que toda la acción cae sobre ese elemento. Los alimentos nos permiten obtener energía. ¿Qué nos permiten los alimentos obtener energía? Es un objeto directo, ¿no? Entendieron. ¿Qué entendieron? Que las proteínas catalizan las reacciones químicas en el metabolismo. Desconozco. Desconozco. ¿Qué desconozco? Si todas las moléculas desempeñan varias funciones. Pero acá tenemos elementos que nos indican, además de que estamos ante un objeto directo. ¿No? Correcto. Acá. Dime cómo se prepara el seco de carnero. Entonces, la acción del verbo decir recae sobre cómo se prepara el seco de carnero. Ahora, no te confundas con los sujetos, ¿sí? Porque en las proposiciones subordinadas de sujeto, ¿correcto? El verbo principal estaba en el predicado. Los objetos directos están dentro del predicado. ¿Sí? Todo esto es el predicado. ¿Correcto? Acá, el sujeto es tácito, ¿no? Ellos entendieron. Acá, el sujeto es tácito. Yo desconozco. ¿Sí? Acá, el sujeto es tácito. Tú, dime cómo se prepara el seco de carnero. Entonces, todo esto es un predicado. El sujeto es tácito. Repito. Entonces, si te quieren también aumentar un poquito el nivel, te van a poner oraciones en donde los sujetos sean tácitos, pues. ¿Correcto? Entonces, tú te tienes que dar cuenta de esa transición para hallar los objetos directos. Vamos a tener acá ejemplos para practicar. Paso. Ya nos quedan 15 minutos, Dios mío. A ver, vamos a ver. Identifique las oraciones compuestas con proposición subordinada sustantiva en función de objeto directo. Ya, entonces hay que chequear qué oraciones tienen objeto directo, ¿ya? Dice, algunas reformas consiguieron mantener la unión institucional romana. Ok, el verbo principal está acá, ¿no? Algunas reformas consiguieron. Correcto. Acá también tengo otro verbo, pero indudablemente no es el verbo principal. Chicos, acá, ¿qué consiguieron algunas reformas? Mantener la unión institucional romana. ¿Hay objeto directo, sí o no? Este sí. Por supuesto, ¿no? Y lo puedo reemplazar por algo, por eso, ¿no? También, ¿sí? Entonces, acá tengo yo mi sujeto. Acá tengo yo mi predicado, ¿no? Y dentro del predicado tengo mi verbo principal que consiguieron y tengo como objeto directo la proposición subordinada mantener la unión institucional romana, ¿sí? Y además tiene las marcas significativas que suelen tener las proposiciones subordinadas de objeto directo. ¿Correcto? A ver, vamos con la siguiente. Que el candidato fuera el primogénito, el primogénito varón no era antes una necesidad. Acá estamos viendo de que algo no era antes una necesidad. ¿Qué no era antes una necesidad? Según esta oración, chicos. Acá se está hablando de esto, ¿no? ¿Cuál es el tema de la predicación acá? ¿Cuál es el tema de la predicación acá? ¿Que el candidato fuera el primogénito varón? Claro. ¿Y fue el varón? Claro. Entonces, si este es el tema de la predicación, ¿esto es un objeto directo o es un sujeto? Sujeto. Sujeto. Así es. Entonces, ahí no hay objeto directo. Ya. Vamos ahora con la C. Les permitió que se desplazarán los refuerzos bizantinos hacia el Mediterráneo. Ah, no, perdón. Les permitió que se desplazaran los esfuerzos bizantinos hacia el Mediterráneo. Ya, a ver, analicen. ¿Hay objeto directo ahí o no? No. Sí, sí, hay objeto directo. Muy bien. ¿Cuál es? El que se desplazaron los refuerzos bizantinos hacia el Mediterráneo. Excelente. Muy bien. Este es el objeto directo. Sí. Este es el objeto directo. Y si es una proposición, vemos la presencia de verbo, vemos además la subordinación por el pronombre relativo, ¿no? Y este, obviamente, es el verbo transitivo, ¿sí? El sujeto es tácita, ¿no? El sujeto es tácita. Perfecto. Tengo acá también o de. Muy bien. Vamos con la siguiente, que es la de. La meta final fue analizar las nuevas especies de los fondos maldinos. ¿Hay allí objeto directo o la proposición subordinada está actuando de otra manera? Porque el verbo principal es fue, ¿no? La meta final fue. Analizar las nuevas especies de los fondos marinos. Ah, no, no, perdón, perdón. Así estoy bien. Analizar las nuevas especies de los fondos marinos fue la meta final. Es otra manera de leerlo también, ¿no? Analizar las nuevas especies de los fondos marinos fue la meta final. ¿Qué fue la meta final? Eso. Entonces, la proposición subordinada, ¿cuál es? Y está actuando de objeto directo. Recordemos que el objeto directo solo hay cuando hay verbo transitivo. Chicos, nos apuramos que ya se enoja hace tarde. Este, no, hay sujeto. Así es, muy bien. Lo que tenemos acá es un sujeto. ¿No es cierto? Lo que tenemos es un sujeto. Luego acá, en la E. Les preocupa que no vayan, perdón, que no vayan a detallar las características de esas especies. Objeto directo tampoco hay, ¿no? Tampoco hay objeto directo acá. En la F. Creían que esa parte de los océanos eran simples llanuras sin vida alguna. ¿Ya? ¿Qué creían? Que esa parte de los océanos eran simples llanuras. Sujeto tácito. Ellos, ¿no? O ellas. ¿Qué tengo? Tengo acá un objeto directo. ¿Correcto? Acá. Ellos preguntaron, ¿cómo evitar la destrucción de tantos ecosistemas? Sujeto ellos. Predicado. Preguntaron, ¿cómo evitar la destrucción de tantos ecosistemas? Bien. ¿Hay objeto directo en la G? ¿Sí o no, chicos? Sí hay objeto directo, ¿no es cierto? Que preguntaron, ¿cómo evitar la destrucción de tantos ecosistemas? En la H. Nos interesa leer sobre los distintos tipos de biomas marinos en otro artículo. Está diciendo que les interesa algo, ¿no? Que a nosotros nos interesa algo. Leer. Leer. Se está hablando de esto en la predicación. No hay O.D. Y acá. El psicoanalista sostuvo. Es propio del filósofo poder especular sobre todas las cosas. ¿Hay objeto directo en la I, chicos? Sí. ¿Hay objeto directo en la I? ¿Sí? ¿O no? De la cita textual. Muy bien. Habíamos visto, miren acá, que en citas textuales vemos allí que las subordinadas sustantivas en función de sujetos aparecen de manera directa. ¿Correcto? Bien. Ahora, lo mismo en las oraciones cuyos verbos son atributos. Tú tienes que fijarte que el atributo sea una proposición subordinada. ¿Ya? Entonces, también hay marcas, ¿no? Igual los infinitivos, los pronombres relativos. Pero tú chequea que los verbos sean atributos. ¿Correcto? ¿Ves? El compromiso es pagar puntualmente las deudas. Su sueño es publicar. El jugador parece que se divierte. El problema es que los documentos no están firmados. Bien. Entonces, hay que hallar atributos en la oración y fijarnos que esos atributos sean proposiciones subordinadas. Fue difícil ponernos de acuerdo entre tantas personas. Acá estamos viendo qué hay, qué cosa, chicos. ¿Qué fue difícil eso? Esto, ponernos de acuerdo entre tantas personas, ¿está cumpliendo papel de atributo, chicos? Un de sujeto sería. Muy bien. No es, entonces, ¿no? No es, ¿no? Subordinada de sujeto, acá. Por la noche decidiremos si mañana vamos de viaje. ¿Qué decidiremos por la noche, si mañana vamos de viaje? Acá la subordinada es atributo, chicos. No, no es cierto, Jimena. Este, ¿qué? Ese sí me indica que estamos ante un... El verbo decidir recae sobre si mañana vamos de viaje, entonces estamos ante un objeto directo, ¿no? Luego acá dice, su anhelo es convertirse en un gran pianista. ¿Este verbo es copulativo? Está haciendo de copulativo ahí. Su anhelo es convertirse en un gran pianista. Acá sí, complemento, atributo, ¿no? Acá sí, sí, complemento, atributo. Claro, el verbo copulativo, ¿no? Sí. Acá. Iris investigará en internet cómo realizar el trabajo final. Ahí no hay verbo copulativo. Acá en la E. El dilema es dónde puede efectuarse el Congreso Internacional. En esa E, la proposición subordinada, ¿qué papel está haciendo, chicos? Sí. El dilema es... ¿Es verbo copulativo? Sí, no es cierto. Entonces estamos sobre una subordinada atributo, de complemento atributo. Igual acá en la F, ¿no? La señora parece... Verbo copulativo... Que está sufriendo los dolores de las articulaciones. Atributo también, subordinada de atributo. Está bastante claro que ha pasado durante la ausencia policial. No hay verbo copulativo acá. La subordinada no está haciendo de complemento atributo, ¿no? El complemento atributo es este, ¿no? Ese es el complemento atributo. Pero acá la subordinada está haciendo papel de sustantiva, ¿no? Acá en la H... ¿Qué hay en la H, chicos? A ver, díganme ustedes... Vamos a quedarnos, por favor, unos cinco minutos más para acabar el tema, ¿ya? En la H, ¿hay atributo, chicos? ¿Hay verbo copulativo en la H? Es decir... Muy bien. La pregunta es... Ahí está el verbo copulativo. Toda esta proposición subordinada corresponde al atributo. Y en la I... En la I tenemos atributo... También, profesora. También. Muy bien. El sujeto es la idea. Predicado es todo esto. Y permanecer serenos ante las situaciones es una subordinada que está haciendo de atributo. Muy bien. Ahora, estas proposiciones subordinadas, así como has visto que hacen de sujeto, que hacen de atributo, que hacen de objetos directos, y también hacen de complementos. Recuerda que para que esa preposición subordinada sea un complemento, tiene que tener de manera previa una preposición. ¿Ya? Las preposiciones les dan justamente esa característica de complemento. Ahora, ¿cómo sabes si es de nombre, adjetivo o verbo? Tienes que fijarte que está complementando, pues, ¿no? Tienes que fijarte... Uy, voy a enchufarlo al auto. Un poquito. Tienes que fijarte que está complementando. Acá se ve claramente que está complementando la frase nominal, ¿no? Tiene la duda de si nos depositará el dinero. Está complementando la frase nominal. Este es el verbo principal, ¿sí? Y acá está el verbo subordinado, ¿no es cierto? Ves acá, estoy feliz de tener una familia tan unida. ¿Ves cómo acá está complementando al adjetivo? ¿Ves acá? Correcto. Tú tienes que asegurarte además de que haya verbo en esa proposición subordinada. Y acá, ¿ves cómo acá con el verbo, cómo lo complementa? Juan habló de que era mejor no venir. ¿Sí? Ahora está complementando acá el verbo. Entonces, recuerda esa preposición y luego chequea que está complementando. Si es nombre, adjetivo o verbo. ¿Correcto? Ahora, bueno, acá nos están colocando una lámina en donde nos indican cuidado con el dequeísmo y cuidado con el queísmo. Claro, porque a veces utilizamos de manera incorrecta esa secuencia de que y esa secuencia no que. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? Que el dequeísmo es el uso incorrecto de la secuencia de que en las subordinadas sustantivas. Claro, dice que cuando el de no está gramaticalmente justificada. Entonces, ¿qué es acá? Dice, por ejemplo, ¿es correcto decir creo de que es pesado? No, no, lo correcto es creo que es pesado. ¿Sí? Creo que es pesado. Y esto responde a la pregunta, ¿qué crees? ¿No? La pregunta no es de qué crees. La pregunta es, ¿qué crees? Creo que es pesado. Sí, es una manera también de identificarlas. Identificar si estoy utilizando bien esa secuencia, ¿no? Bueno, me alegro de que fuera mujercita. Me alegro que fuera, me alegro que fuera mujercita. Entonces, la pregunta es, ¿qué me alegró que fuera mujercita? La pregunta es, no es de qué me alegró. La pregunta es, ¿qué me alegró? Me alegró que fuera mujercita. Entonces, lo correcto es que utilicemos en vez del de que, utilicemos solamente el que. ¿Qué? Entonces, si tú utilizas este de que de manera equivocada, eso se llama de queísmo. También nos puede ser, nos puede pasar al revés, ¿no? Queísmo, sí, se denomina a la supresión indebida de la preposición de. O sea, que también tú la puedes suprimir cuando no debes, ¿no? Que precede al que, ¿no? Entonces, acá dice, estaba seguro que lo sabía. Y acá dice, estaba seguro de que lo sabía. Igual, yo siempre aplico la pregunta, ¿no? La pregunta no es, ¿qué estaba seguro? La pregunta es, ¿de qué estaba seguro? Pero la respuesta tiene que ser de que lo sabía. Entonces, lo correcto es esta secuencia. ¿Sí? Y lo mismo pasa acá. No se dio cuenta que habías llegado. No se dio cuenta de que habías llegado. La pregunta es, ¿de qué no se dio cuenta de que habías llegado? Sí, la pregunta no es, ¿qué no se dio cuenta? La pregunta es, ¿de qué no se dio cuenta? Por lo tanto, tienes que utilizar el de qué. No se dio cuenta de que habías llegado. Sí, entonces, tener en cuenta eso al momento de escribir, al momento de hablar, que a veces por el día a día se nos escapa. Bien, vamos a resolver estos ejercicios de acá, o al menos unos tres, para chequear si hay complementos, ¿ya? Vamos a chequear si esas subordinadas están haciendo de complementos. A ver, en la A, en la B y en la C, ¿ya? Para no extendernos. En la A, en la B y en la C. Dice, Ricardo se preocupa por argumentar adecuadamente sus ensayos. Mira, acá hay una preposición. Dijimos que hay complemento cuando hay presencia de preposición. Acá vemos, ¿sí? Ese verbo en infinitivo. Este es el verbo principal, indudablemente. Ricardo se preocupa por argumentar adecuadamente los ensayos. Chicos, esta proposición subordinada, ¿qué está complementando? De hecho, ¿qué es un complemento por la presencia ya de la preposición? ¿Qué está complementando? ¿Qué es? Complemento de nombre, de adjetivo, de verbo. De verbo. Así es, un complemento de verbo, ¿no? Pero mira lo que pasa acá en la B. Se siente orgulloso de contar con buenos amigos en la universidad. El verbo principal es este, y acá estamos viendo la subordinación, ¿no? Esto es una proposición subordinada. Y miren, aparece con esta preposición, ¿no? Aquí está el verbo subordinado. Ahora, esta proposición subordinada, ¿qué está complementando? Se siente orgulloso de contar con buenos amigos en la universidad. ¿Qué está complementando? Al adjetivo. Claro, está complementando acá al adjetivo orgulloso, orgulloso de contar con buenos amigos. Y acá, la aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza no se orienta hacia el conocimiento del fenómeno causal. Ok, acá estamos viendo que la proposición subordinada es de acceder a la verdad de la naturaleza, ¿sí? Esto. ¿Qué está complementando esa proposición subordinada? Ahí. ¿A qué palabra está complementando? La aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza. Esa proposición subordinada, ¿qué está complementando? ¿Verbo, adjetivo o nombre? ¿Verbo, adjetivo o nombre? Está complementando a esta palabra aspiración. ¿Y esta palabra aspiración, qué categoría tiene? Es un... Es un... Un sustantivo. Un sustantivo. Entonces, es un complemento de nombre. Muy bien, chicos de ellos, adelante, dime, dime. Te escucho. Este, profesora, este... Y la aspiración de acceder a la verdad de la naturaleza también no se comportaría como sujeto. Claro, todo esto es el sujeto, exactamente. Pero dentro de este sujeto tenemos una proposición subordinada que está cumpliendo la función de complemento de sustantivo. ¿Se entendió? Ah, sí, profesora. Ok, hijo. Bueno, chicos, ya entonces me hubiese gustado resolver los últimos ejercicios para que hallemos el de queísmo y el de queísmo, pero ya estamos bastante fuera de tiempo. Entonces, te pido, por favor, que no te olvides ingresar a consultas académicas para que puedas seguir preguntando ante las dudas que puedan presentarse y repasar los temas, ¿ya? Y nos vemos el sábado en el repaso. Gracias, cuídense mucho. Profesora, ¿podría poner la página de ejercicio, por favor? Sí, ¿esta? La anterior. ¿Esta? Sí, profesora. Y esta, profesora, muchas gracias. Ok, les caso a ustedes. Cuídense un montón. Buenas noches. Nos vemos. Chau, chau. Chau, Simenita. Un abrazo. Gracias por ver el video.